Andrés García Carro, que ha hecho de sus escritos en Facebook un nuevo género literario, presenta Por Dios y por España, su octavo libro salido de esa red social en el que, una vez más, defiende sus ideas políticas radicalmente contracorriente. Basándose en la doctrina católica de siempre y con España, su patria, como referencia principal, Andrés García Carro nos ofrece sus lúcidas y contundentes reflexiones sobre el mundo actual, arremetiendo contra todas las inmoralidades a los que nos ha conducido el falso progreso liberal y proponiendo como único verdadero remedio la restauración de un orden cristiano respetuoso de la ley divina y la ley natural. Andrés García Carro, por Dios y por España. Gracias por ver el video.